Hola, hola, gracias por estar presente en otra entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales. Si eres nuevo te damos la bienvenida cordial a esta hermosa comunidad. En esta ocasión vamos a proceder en eliminar la cuenta de Apple ID en este iPhone, la cual he olvidado la contraseña de iClone y por obligación debo contar con ella para poder borrar mi iPhone en caso que el dispositivo ya no lo vuelva a utilizar o pase a segunda mano. Así que esta parte es importante. Como todos bien saben, iPhone cuenta con bastante seguridad con este tema de iClone, así que si lo olvidaste, aquí te lo voy a solucionar con una herramienta que te lo va a permitir sin lugar a duda. Esta función es fundamental y obligatorio, ya que si no lo hace no podrá desactivar tu iPhone. Así que te invito a que te quedes al final de este video para que sepas cómo hacerlo paso por paso. Así que sin más preámbulo comencemos después de la intro. Let's go, vamos. MDM, bloqueo de activación de iClone, ID de Apple, bloqueo de SIM, contraseña de respaldo de iTunes, código de acceso de screen time. También es rápido y elimina cualquier código de acceso en tres simples pasos, a la cual no se requiere conocimiento técnicos. Es profesional y cuenta con equipo de experto de 10 años de experiencia, la cual ha ayudado a más de 100.000 usuarios. Y es confiable tecnología avanzada, la cual ha brindado su aporte 247365, que es la tasa de éxito más alta. En la parte inferior izquierda puede descargarlo totalmente gratis, la cual está disponible para Windows y para Macs también, en caso de que estés utilizando otro sistema operativo. En la parte derecha puede comprarlo, en la cual vas a obtener un descuento por su compra utilizando mi código de descuento JOMS1. En caso de que te arrepientas, tu dinero tiene una garantía de devolución durante 60 días. Así que ya saben. En la caja de comentarios dime qué piensas, cualquier duda y qué tipo de problema presenta tu dispositivo. Una vez descargado, ejecutamos el programa como administrador para así proceder en abrirlo. Una vez abierto, le va a solicitar que descargue en bloqueo de iTunes en tu ordenador, ya que es necesario para poder proceder con las demás herramientas. Así que le dan a instalar ahora para que lo lleve directamente a la siguiente dirección. Y le damos en descargar dependiendo de la versión de Windows que tengan en su ordenador. En mi caso tengo Windows 10. Si tienen Windows 7 o 8, le dan en la parte inferior. Una vez descargada, la vamos a ejecutar como administrador para así proceder en abrirlo que Ani Unlook sin problema. Importante que cierren lo que es el programa antes de ejecutar lo que es iTunes, para que no se le dificulte. Y ahora sí procedemos en abrirlo que Ani Unlook nuevamente ya para proceder lo que es con el desbloqueo del Apple ID. Una vez dentro del escenario, como pueden visualizar, aquí van a seleccionar dependiendo del problema que presente tu dispositivo. En mi caso, yo le voy a dar a desbloquear Apple ID, ya que es la parte que vamos a utilizar en este video. Así que procedemos en conectar el cable USB del ordenador para así conectarlo del dispositivo para empezar. En este caso, no vamos a poner el teléfono en modo DFU, ya que no es necesario. Simplemente lo van a conectar así con el encendido y le van a dar en confiar. Una vez reconozca el dispositivo, procedemos en descargar lo que es firmware, la cual va a permitir desbloquear tu Apple ID con éxito. Ya una vez terminado, le damos desbloquear ahora y el dispositivo se me va a reiniciar automáticamente. Así que aquí simplemente debo esperar hasta que se complete lo que es el desbloqueo. Y así de rápido se acaba de desbloquear lo que es el Apple ID. Aquí simplemente retiro el cable USB, ya que no se va a necesitar para empezar con la configuración del dispositivo. Ya esto es lo básico, voy a omitir todo por el momento, más o luego lo configuro. Déjenme mostrarles más adelante el resultado. Como pueden visualizar en esta parte de vincular lo que es el Apple ID, aquí pueden acceder y crear una nueva totalmente gratis o la pueden crear en otro dispositivo y luego vincularla. Pero vamos a saltar y a finalizar esta parte ya para entrar al modo inicio del dispositivo para confirmar de que ya la cuenta de Apple ID se ha eliminado. Ya una vez dentro del inicio, aquí nos diríamos lo que es la tuerquita de configuración para verificar de que todo esté en orden. Y ya la cuenta ha sido eliminada como pueden observar. Ani, un look también te permite saltar la activación de iClub. Cabe destacar que tu iPhone debe ser de tu propia auditoría, no puede ser un dispositivo de segunda mano o de tercero ya que por ende no te lo va a permitir. Le dan en Iniciar llébre para que el programa se encargue de hacerlo automáticamente. Una vez aquí seleccionan el modelo de su dispositivo para ponerlo en modo DFU para iniciar. Y aquí se empezará a hacer lo que es el llébre ya para luego saltar la activación de iClub. Una vez hecho asegúrate que el estado del llébre sea positivo para empezar con la omisión y le damos en omitir ahora para proceder. Y listo, omitido correctamente. Si te quedaste hasta la parte final considera dejarme tu like si fue tu ayuda para que así lleguemos a más personas y crezcamos juntos. También te invito a suscríbete a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de mis próximos videos a futuros. Así que nos vemos hasta otra próxima entrega para este canal. Nos vemos, te cuidas y no como nada del suelo. Chau, chau.